Hermano Puertas, ¿cree usted en el Espíritu Santo? Oh, es mi amigo, es mi consejero, mi maestro, mi ayudador. El Señor dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, os enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una gran diferencia entre un creyente lleno del Espíritu Santo y un creyente vacío del Espíritu de Dios. Desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero una cosa es ser sellado y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu de Dios. El bautizado significa sumergido en el Espíritu de Dios, que vive pensando en las cosas espirituales, en las cosas celestiales. La Biblia dice que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo creo en la presencia del Espíritu de Dios, porque lo recibí, porque está dentro de mí, porque anda conmigo y la gracia del Señor me acompaña donde quiera que vos. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo que lo puede hacer. Ninguna religión puede...